¿Qué es lo que se ha hecho en la paz del Señor? Es horrible estar en la paz del Señor, poder tener una relación con el Señor, sabiendo que no hay ninguna barrera entre tú y tu Dios. Y la mejor manera es recordarnos de que somos purificados de todos nuestros pecados. El Hebreo dice que hemos sido purificados una vez por siempre, y así vivimos constantemente en la paz del Señor, aun en nuestros pecados, aun cuando tenemos pensamientos erróneos, decimos lo equivocado, cuando nos recordamos de que en Cristo Jesús somos purificados de todo, eso es lo que llena desde las entrañas y empiezas a vivir en una paz que solamente la da el Espíritu Santo. Y ese es el modo de vivir siempre, 24 horas al día, 7 días a la semana, en esa paz y el gozo del Señor.